hola hola mi gente hermosa espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien gracias por acompañarnos en una vídeo receta más miren si no se les antoja este delicioso platillo díganme si no se ve apetecible si vamos a preparar una deliciosa birria de res hay cientos de recetas para poder preparar esta esta del este delicioso platillo pero yo te voy a mostrar hoy la manera en cómo yo la preparo y tengo un pequeño secreto que te lo voy a mostrar a la hora de licuar todos nuestros ingredientes tú quieres aprender y ver cómo yo preparo esta deliciosa birria acompáñame a ver los ingredientes aquí tengo lo que es el platillo del platillo principal la carne yo tengo 6 libras de carne maciza tengo 2 libras de oso busco o chamberete como muchos lo conocen y tengo 2 libras también de costilla la carne la maciza que estoy usando es 10 millos vamos a utilizar o voy a utilizar 20 chiles guajillos 4 chiles anchos porque son pequeños los chiles anchos y son grandes yo solamente le pongo dos voy a utilizar 4 tomates que estén bien maduros una cebolla mediana o bien sea en este caso como era una cebolla grande voy a utilizar la mitad voy a utilizar 6 de 6 a 8 dientes de ajo porque están grandes voy a utilizar 4 hojas de laurel 5 hojas de aguacatillo media cucharadita de comino media cucharadita de pimienta 6 clavos media cucharada o cucharadita de cilantro de semillas de cilantro una un cuarto de cucharadita de tomillo media taza de vinagre es vinagre de manzana un pedacito como de un centímetro de jengibre y un pedacito de canela es todo lo que vamos a ocupar para esta receta nuestro siguiente paso es ir a poner a hidratar nuestros chiles y también la carne a que empiece a dar sus primeros servores ya que nuestra agua está casi hirviendo le voy a poner la cebolla y vamos a poner nuestros chiles para que se hidrate cuando tengan unos minutos hirviendo voy a agregar el tomate porque también lo vamos a acocer ahí de una vez vamos a poner nuestros tomates que se cozan ahí porque los chiles los lave bien porque con esta agua vamos a licuar un poco de esta agua vamos a licuar nuestros nuestro guiso y aquí lo voy a dejar a que se hidraten los chiles y se cozan los tomates y la cebolla ya que nuestra agua está empezando a hervir lo primero que vamos a hacer es a empezar a poner lo que tiene hueso abajo lo vamos a dejar a que empiece a romper su hervor para que podamos sacarle en la suciedad que saca la carne cuando la empezamos a hervir ya una vez que le hayamos sacado la lo hallamos o haigamos de espumado le vamos a agregar nuestro guiso licuado ya que nuestra carne empezó a hervir miren esto es lo de lo que yo les hablo de espumar vamos a sacar toda esta suciedad que ha soltado la la carne después de sacarle toda esta espuma lo que voy a hacer es a nuestro siguiente paso vamos a licuar todos nuestros ingredientes ya después de haber de espumado o haberle sacado la espuma a la carne a nuestro siguiente paso vamos a licuar todos los ingredientes ya le puse agua de la cocción aquí le puse 4 cucharadas 4 o 5 cucharadas de las de menear la comida entonces lo primero que vamos a hacer poner todo fue canela y jengibre bolitas de cilantro pimienta clavo ajos este es el comino y ahora vamos a poner todo lo el tomate el ingrediente que le puse que no le dije el nombre fue porque se me olvidó el nombre se me va le puse tomillo también vamos a licuar esto y ahorita me veo con ustedes cuando esté bien licuadito ya que colamos licuamos bien nuestro guiso ahora se lo vamos a poner pero lo vamos a colar primero cuando empezó a abrir mi carne yo la tenía a fuego alto ahorita lo tengo a medio para que se vaya cociendo suave nuestra carne vamos a colar lo miren ustedes esto es lo que no queríamos que se fuera en él o no queremos que se vayan en nuestro caldo que es el puro sollejo la piel del chile miren ustedes que colorcito tiene esto y huele delicioso aquí le voy a poner la media taza de vinagre y le vamos a poner nuestras hojas de laurel y las hojas de aguacatillo esto lo voy a tapar aquí en este punto también le vamos a poner sal y recuerden que la sal es al gusto de ustedes podemos poner un poco de sal y al final rectificar lo voy a tapar y lo voy a dejar cociendo a fuego medio bajo y yo me veo con ustedes por lo menos en dos horas para ver cómo va nuestra nuestra birria mi gente miren cómo va nuestra birria después de una hora ya no le falta mucho realmente se acuerdan que yo les dije que a la hora de licuar le teníamos que licuar un secretito que yo le pongo y nadie de ustedes me acordó no se crean ahora me acordé y lo vamos a hacer miren lo que yo pongo es un poquito de cilantro yo sé que muchos van a decir esta loca así no se hace antes de criticar traten pruébenlo háganlo y ya después ustedes me dirán el sabor que agarra la birria con esto con el cilantro así que como les dije hay muchas maneras de hacerlos pero esta es una de las maneras o como a mí me enseñó mi mamá hacerla lo voy a licuar y se lo vamos a agregar aquí a la olla ya que lo licué miren es el puro cilantro va licuado junto con todos los ingredientes cuando licuamos el chile y todo pero a mí se me olvidó totalmente entonces se lo vamos a poner ahorita que todavía le hace falta un poco para que esté nuestra birria así que yo la voy a dejar que siga cocinándose y yo me veo con ustedes cuando esté la birria mi gente le acabo de apagar a la birria miren ustedes cómo está esto no salió demasiado grasosa de hecho casi no tiene grasa yo quiero que ustedes vean cómo está la carne miren está bien suavecita dos horas y media la tuve en la lumbre a fuego medio miren esto huele bien rico y está bien delicioso voy a emplatar a poner en un tazón y ya se los presento cómo es que los vamos a disfrutar mi gente pues aquí está nuestro platillo le puse dos pedazos de costilla también le vamos a poner carne para disfrutarla aquí en nuestra birria yo se los voy a mostrar cómo es que nosotros los vamos a disfrutar le ponemos cebollita le ponemos al tanto que nosotros querramos y le vamos a poner cilantro ahí está nuestro platillo tenemos el limón y tenemos nuestra salsa que le podemos poner a nuestro gusto de esta manera es que nosotros vamos a disfrutar este rico y delicioso platillo de birria de res te invito a que lo prepares ya viste que es bien fácil de verdad que no es nada difícil de prepararlo y no lleva tantos ingredientes si a ti te gusta con más condimentos de los que yo le puse le puedes poner más de acuerdo a tu paladar tuyo o le puedes quitar o si a mí se me pasó ponerle algún condimento que a ti te gusta y que es que yo no lo uso se lo puedes agregar también pero lo bueno es de poder disfrutar este platillo de atrevernos a disfrutar de este delicioso platillo y como le digo la manera de hacer birria de res hay muchas muchas maneras de hacer de un lugar a otro lugar o del mismo lugar varía la forma de hacer una birria de res o ya sea de cualquier tipo de birria de cualquier tipo de carne así que anímense a prepararlo no se van a arrepentir y si me estás visitando por primera vez te invito a que te suscribas a que le dejas la campanita a que compartas para que otras personas se puedan beneficiar si les gustan las recetas que se proporcionan en este canal mi gente yo bien agradecida con ustedes los que me acompañan cada semana con cada video que sale y con ustedes me veo en el próximo video